Hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches, sean bienvenidos a la atención de prensa del profesor Moisés Villarroel. Iniciamos rápidamente con las preguntas de Golazo en UCB Radio, a cargo de don Diego Peralta. Bienvenido, Diego, buenas noches. Buenas noches, Nico, muchas gracias. Moisés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Moisés, bueno, sabemos que el partido terminó hace muy poco, que terminó recientemente, pero ¿qué análisis puede hacer de este encuentro que prácticamente le faltó un gol para poder avanzar de ronda? Bueno, como tú lo dices, recién acaba de terminar el partido, es muy difícil tratar de hacer un análisis más completo, ¿no es cierto? Y desglosar un poco lo que fue el trámite del partido. Lo que sí, lo que te puedo decir es que hoy día nos quedamos con un sabor medio amargo, porque a pesar de quedar con 10 jugadores en el primer tiempo, en una cancha pesada, bastante blanda, en la cual no podían hacer el pie los jugadores, no podían ir banal jugadas, que hubiese sido lo ideal para el pie de jugadores que tenemos en el medio campo, tuvieron que hacer un desgaste bastante grande, y eso también creo que ha demostrado que la actitud fue totalmente distinta, porque eso nos llevó a meter a Deportes Concepción en su mitad de campo. Moisés, sabemos que pudo trabajar dentro de todo muy poco con este equipo, por la salida del técnico Víctor Rivero, ¿cuál fue el mensaje? ¿O cuál era el objetivo que usted les planteó a sus jugadores para este partido, pensando justamente en el poco tiempo de trabajo que tuvo con ellos? Yo no sé si se puede llamar poco tiempo de trabajo, en realidad a una hora y algo de estar con el planter a cargo un día previo al partido, cuando normalmente se tienen que dosificar las cargas, no se puede hacer mucho, ¿no es cierto? Y se tiene que enfocar uno en tratar de que los jugadores estén en buenas condiciones para enfrentar el partido. El mensaje fue de que podíamos ser capaces de dar vuelta a la llave, que dependía nada más que de nosotros, y que pasaba obviamente por un tema de actitud, y yo creo que ese mensaje lo entendieron de muy buena manera, porque creo que ha demostrado que con 10 hombres en una cancha muy pesada, terminaron corriendo hasta el último minuto, buscando la opción de ese segundo gol que nos diera la posibilidad de ir a penales. Moisés, y ahora, ¿cuál es la planificación que va a hacer con el equipo? ¿Van a continuar los entrenamientos? ¿Van a ya comenzar a planificar lo que se viene en el campeonato? Sabemos que está de momento a cargo del equipo, por eso le pregunto, ¿cuál es la planificación que tiene pensada para estos días? Sí, la planificación está muy clara, nosotros, bueno, ahora en un rato más ya, estando todos los jugadores listos, nos subimos al bus, regresamos a Valparaíso, y ya el martes retomamos los entrenamientos para ir planificando también la semana de entrenamiento que puede ser, hasta cuando obviamente ya se defina quién va a ser el técnico de turno de Santiago Banda. Una última de mi parte, Moisés, ¿tiene la esperanza para poder ser usted el técnico del primer equipo? ¿Le gustaría tomar este desafío? Bueno, uno como banderino siempre va a querer estar a cargo del club para darle una mano, ¿no es cierto? Pero obviamente eso escapa de mis manos, ya no depende de mí, depende de otras cosas, de otras decisiones que obviamente pasan por el directorio, y obviamente que si nos toca estar a nosotros, bueno, también obviamente hay que analizar muchas cosas para poder levantar este momento por el cual estamos atravesando. Y si no somos nosotros, obviamente vamos a seguir estando de parte de este plantel, apoyando desde el punto de vista de donde nos toca estar, como nos tocó hoy, que nos pidieron el favor de que si podíamos venir a dirigir este partido, y no dudamos porque somos funcionarios del club, y porque también queremos que el club le vaya de la mejor manera. Perfecto, Moisés, que tengan buen viaje, buenas noches. No, gracias. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso, a cargo de Luis Cuadra. Bienvenido, Luis. Gracias, Nico. Buenas noches, Moisés, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Moisés, primero quería consultarle respecto a las situaciones que se dieron en los últimos días. ¿Es cierto que algunos jugadores habrían pedido la salida de Rivero, y que incluso Mauricio Viana podría haber tenido una reunión con el presidente del club para conseguir esto? Mira, la verdad que yo no me puedo hacer cargo de ninguna información hoy, porque la verdad que no estaba al tanto del por qué se le da la salida a Víctor. Obviamente tampoco tuvimos el tiempo como para conversar con los jugadores y poder hablar con ellos para saber qué pasó. Entonces tampoco me puedo hacer responsable de alguna respuesta que te pueda dar sin saber cuál es el fin de la salida a Víctor. Perfecto. Y usted mencionaba, recién le preguntaban si es que le gustaría tomar este desafío de Wander. Dice que escapa de usted, pero más allá de querer como Wanderino, ¿usted se siente capaz de poder sacar a Wander de esta situación tan complicada que nos tiene en el último lugar y sin ganar partidos? Mira, yo creo que todo técnico que se sienta acá te va a decir que es capaz, si no, ¿para qué se dedica al fútbol? El que no atraviesa este tipo de riesgos va a ser muy difícil de poder el día de mañana fortalecerse y poder sacar esta tarea adelante. Yo hice el curso técnico justamente para desafíos, todos los fines de semana, todos los días tenemos desafíos en el deporte más que nunca. Y bueno, si mañana nos toca estar, habrá que analizarlo, habrá que evaluar también un tema de refuerzos. Y bueno, para que al club le vaya bien, nosotros vamos a estar siempre, como les dije recién, a disposición. Y en base a la pregunta, sin duda que estamos capacitados nosotros, porque tenemos un cuerpo técnico muy capacitado también para la actividad, que trabaja en el fútbol joven. Y bueno, que hoy he mostrado hoy día en cómo pudimos planificar un partido en un par de horas. Yo sé que usted dijo que tuvo muy poco tiempo con los jugadores, pero ¿con qué camarín se encontró en lo anímico después de esta situación que está viviendo y la salida de un entrenador? Y además que usted lo tuvo hace un mes y medio cuando había salido Ronald Fuentes también. ¿Vio algún cambio respecto? A ver, mira, aquí hay cosas muy distintas. Yo, sin duda, la salida de los técnicos nunca son gratas. Es muy difícil que encuentre un camarín muerto de la risa porque sale un cuerpo técnico. Todo lo contrario, siempre van a él danificados, dolidos y hay sentimientos de por medio. Pero yo tengo la fortuna de conocer a todos los jugadores, de tenerlos en el fútbol formativo, de haber estado con algunos en el primer equipo en algún otro momento. Y hay una relación muy positiva con ellos. Entonces, hacia mi persona se brindaron como ustedes lo pudieron haber visto hoy día en el campo de juego. Esa es la forma de la cual ellos se entregaron a que nosotros hoy día los hayamos podido dirigir y guiar a poder pasar a estallar y que lamentablemente queman el camino. Moisés, la última de mi parte, debe ser algo especial poder dirigir un partido y que su hijo esté ahí en la cancha jugando. Sí, sin duda que es especial. Uno, ante todo, es padre, ¿no es cierto? Y las emociones están siempre. Pero me da la tranquilidad de que Martín se ha ganado esta posibilidad de jugar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, sabiendo que tiene una mochila de un apellido que es el Villaruel, ¿no es cierto? Pero no hay nada que recriminarle. Hoy día he tenido la suerte también, no tan solo de dirigirlo hoy día en primera edición, sino que tuve la suerte también de dirigirlo en el fútbol formativo, así como otros técnicos. Y todo lo que está haciendo Martín es porque él se ha mentalizado y sabiendo que de algún lado u otro van a empezar a hablar cosas. Pero él tiene muy claro también que hoy día estamos en democracia y cualquiera puede opinar lo que quiera, con los sentimientos que quiera. Pero aquí nadie más que él sabe lo que le ha costado estar donde está. Perfecto, Moisés. Muchas gracias. Buen regreso a casa y éxito. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas de Ricardo Mesa, de Control Dirigido. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Nico. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, disculpa, Ricardo. No, no se preocupe. Luis, ya le había comentado y me quitó un poco la pregunta sobre el tema de haber hoy día dirigido a su hijo. Lo conversamos en nuestro programa hace un par de semanas y este día creo que usted lo va a atesorar para el resto de su vida. Pero voy a lo específico. ¿Qué consulta, qué inquietud o qué detalle específico usted le invocó a Martín fuera de los jugadores como padre, no tanto como director técnico? Siempre he sido yo también muy sincero con Martín y muy exigente en la formación, primero que todo, porque fue hasta donde lo tuve, ¿no es cierto?, y lo dirigí. Él tiene muy claro que todos los días se tienen que trabajar como que si fuera el mejor todos los días. Si él se deja estar un segundo, va a pasar un compañero por encima y va a ser otro y no va a ser él. Y en el fútbol hoy día, si tú no entrenas al 100 durante todos los días, no te cuidas en la alimentación, en la hidratación, en los descansos y no le das el profesionalismo que corresponde a esta actividad, es sencillamente la actividad de otra. Y Martín hoy día ha entendido muy bien eso y ha crecido de muy buena manera. Entonces, es un joven que sabe que va a tener que luchar mucho para poder mantenerse en el fútbol. Y una de las cosas que yo le dije cuando debutó, le dije que lo fácil ya lo había hecho, debutar. Ahora tenía lo más difícil que era mantenerse. Y así lo entendió y es cosa que tú se lo preguntes tan solo a sus compañeros o a los profesores que ha tenido Martín, ya sea en el fútbol formativo, perdón, y a los que les tocó estar de turno como Ronald y Visto. Vamos un poquito del partido. Usted indicó que tuvo un día, un par de horas para planificar este partido. Según ese tiempo acotado que usted tuvo, ¿se dio el partido como usted pensaba? ¿La pizarra táctica y técnica se dio como usted lo tenía? Dependiente de los resultados, ¿cómo iba a plantear Concepción esta llave de vuelta? Sí, lo teníamos muy claro porque habíamos tenido la suerte de justamente era el partido que había jugado Concepción con Santiago Wander en Valparaíso y más o menos teníamos muy claros los matices de lo que podía presentar Concepción. Entonces nosotros también lo planteamos de una manera de poder ir a buscarla allá y que teníamos la responsabilidad obviamente porque estábamos abajo en el marcador y si queríamos avanzar teníamos que ir en busca del arco. Y así que he mostrado hasta la expulsión que obviamente eso desfigura todo, lo planificado, ¿no es cierto? Y a eso también se le suma un equipo que tampoco te regaló nada como Deportes Concepción que entregó todo, que lo echó también y la cancha que tampoco pudimos hacer pie en ningún momento que por ahí repalábamos, patinábamos y así y eso que los jugadores estaban todos con tuberoles de aluminio intercambiables y así todos no podíamos hacer pie. Pero bueno, vuelvo a repetir lo que le dije a unos colegas tuyos recién, yo no tengo hoy que recriminarle absolutamente nada a este grupo porque con 10 jugadores trató de buscar por todos lados y así todos se nos crearon un par de ocasiones como para poder haber quedado arriba en el marcador. Y la última por nuestra parte, hay bastantes lesionados, muchos desgarrados que ya van a tener la vuelta a la competencia durante las próximas semanas, pero en su calidad, si es que ustedes se mantienen el cargo, ¿ya tiene visto cuáles son las piezas o en qué parte del sistema tiene que reforzar el club? Mira, la verdad que me pilla muy de sorpresa primero que todo lo de hoy porque tampoco esperábamos de que hubiese un cuerpo técnico que tuviese que dejar la institución, entonces todo muy sorpresivo, es muy raro imaginarse lo que haya durado un mediodía, ¿no es cierto?, pensando en que venía por un largo tiempo, entonces nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a estar en esta situación, en esta posición, y que tal vez teníamos que ponernos a pensar en cuáles son las piezas a reforzar dentro de un plantel. Me cae, o no me cae ninguna duda que he visto que tal vez lo estaba haciendo de esa forma y estaba buscando obviamente donde él necesitaba, pero ahora en estos momentos no sabemos nada, no tenemos idea de qué va a pasar con nosotros, nosotros sin duda que vamos a seguir al mando del plantel hasta cuando el directorio decida quién va a ser la persona indicada, y pensando en que nosotros podemos serlo, nos tenemos que poner en el caso también, obviamente desde mañana ya con nuestro cuerpo técnico nos vamos a poner también a pensar en dónde podemos ajustar algunas piezas que puedan venir a hacer un aporte, y bueno, para eso también tenemos el apoyo del profe Esteban Díaz, que trabaja en la Inferiores, que es el director metodólogo que tenemos, tenemos al profe Agustín Parra también, que es un gran aporte y conoce mucho la institución también, bueno, y tenemos al profe Patricio Cubillo, que es el profesor físico, que también lleva muchos años en el club, el jefe de la área física, y en relación a eso también está el conocimiento de la institución, el conocimiento de los jugadores que tenemos hoy día a cargo, y creemos que también puede levantar mucho más de lo que demostraron al día de hoy. Disculpa Nicolás, pero le recontro la pregunta cortito, pero usted como hincha, como hincha y como conocedor de fútbol, ¿tiene claro cuáles son las piezas que deberían sumarse al plantel? Sí, o sea, yo como hincha sin duda que tengo claro, pero hoy día estoy en una posición acá sentado en el cual tampoco quiero decirlo para dañar la gente que tenemos dentro del plantel, porque recuerda que nos quedan cinco fechas y si a mí me toca estar a cargo de ellos, yo los quiero tener de mi parte y no que estén pensando que el profe dijo que me faltaba, no sé, un volante central, me faltaba un central, me faltaba un arquero, no, no quiero que empiecen a caer desde ahí, todo lo contrario, hoy día hay que levantarle el ánimo, hay que levantarle la cabeza, limpiarle un poco la mente y que empiecen a pensar de forma positiva, porque si yo hoy día te digo sí, falta en tal lado, y van a empezar los fantasmas dentro del camarín, a decir, chuta, capaz que no esté considerado el próximo semestre, porque están pensando en traer un jugador en tal y tal posición, entonces, por respeto al camarín, por respeto a los jugadores que hoy día se brindaron por completo, prefiero guardar lo pensado, no tan solo en mí, sino que es lo que hemos conversado también dentro de este cuerpo técnico y hoy día le tocó estar a cargo. Ya llegará el momento, tal vez si es que estamos a cargo de decirlo, o si llegará el momento de tomar decisiones nosotros, también le irán a hacer en algún momento. Profesor, muchas gracias por su tiempo, gracias Nico. Me ha encantado, hubiese mucho gusto, saludos. Igualmente. Continuamos con las preguntas de Roberto Córdoba, Verde, Suecia TV. Muchas gracias Nico, Buenas noches Moisés. Buenas noches, qué lindo fondo. Se agradece. Moisés, hoy día se me generó una duda en el primer tiempo, especialmente después de que nos quedamos con un jugador menos. A Aldrichs Jara generalmente lo conocimos como que se veía más cómodo en las inmediaciones del área y a Kenan, por otro lado, como un jugador que jugaba por fuera. Especialmente después de la expulsión, por muchos momentos fue Aldrichs el que realizó más trabajo en el retroceso por la banda, dejando más suelto y con menos responsabilidades defensivamente a Kenan para que jugara un poco de tres cuartos para arriba. ¿Cuál fue la razón de esta decisión de que fuera Aldrich el que hiciera más el trabajo defensivo y que Kenan quedara más suelto? Fue muy sencilla porque creemos que hoy día físicamente Aldrichs está mucho mejor preparado por el hecho de haber venido con un poco más de continuidad y haber participado en algunos partidos y tener un poquito más de experiencia y sabíamos que a la hora de defendernos íbamos a tener que necesitar un hombre que tuviese un poquito más de esa experiencia y obviamente por eso después en el entretiempo hemos decidido sacar a Kenan porque creíamos que teníamos que necesitar hombres con piernas más frescas para hacer esa banda y también ayudar a nuestros laterales que eran a quienes terminaban enfrentando mano a mano. Pero eso solamente fue por esa sencilla razón por un tema de experiencia y que Aldrich y yo que lo conozco en las juveniles por momentos también nos hizo ese trabajo en determinadas ciudades donde nos tocó ir a jugar y lo hizo bastante bien y creo que hoy cuando requerimos de él y lo necesitamos en esa posición también creo que cumplió y cerraron la banda ahí con con William Gama. Yo sé que esta pregunta realmente cambia mucho dependiendo del partido las necesidades del equipo al que uno vaya enfrentando y las circunstancias de lo mismo pero a Luis Villarreal le gusta más un equipo que por ahí prescinda de la figura del enlace de falso 9 como normalmente se le llama en el fútbol moderno el jugador que está en tres cuartos de cancha hacia arriba y que ocupe más y por ahí preferir un jugador en la zona de interiores como Marco Medel o tantos otros que se mueven en esa zona o a Luis Villarreal le gusta que Wander tenga por ejemplo la figura del enlace como lo ocurrió en pasaje el segundo tiempo con Matías Marín A ver depende con la calidad de plantel que te encuentres también si tú tienes jugadores de muy buen pie como el caso de Matías Marín como el caso de Marco como el caso de Retamara hay que sacarle el mayor provecho y tratar de acomodarlo en algún sector del campo de juego en donde puedan ser muy viales para el plantel entonces por un momento se puede dar que se puede jugar con un 9 falso como tú lo dices que genere movimientos que genera espacio que no es tan solo con el balón sino que también pasa a ser muy importante ese tipo que sepa tener la movilidad para que sus compañeros ocupen los espacios que él está generando aparte de el buen juego que nos puede dar con su calidad técnica que puede tener Marín Marco como te dije recién o cualquier jugador enlace en el cual puede estar el día mañana en el club y lo otro que también me gusta jugar mucho con los extremos bien abiertos y doblar las bandas con la pasada de los laterales eso es algo que habitualmente los que me conocen o han visto la juvenil de Santiago Wander se traduce de esa manera y esperemos que el día de mañana si estamos a cargo podamos transmitir eso mismo en un plantel en el cual nos pueda dar frutos positivos para que podamos salir de este mal momento y lo otro importante que para mí no es negociable con nada en el mundo el orden defensivo para mantener el cero en el arco eso te va a ir sí o sí a sumar puntos pero es algo que yo en mis planificaciones de trabajo en el día a día en semanas tipo se trabaja sí o sí el orden defensivo desde la zona media hacia atrás Moisés usted aparte de hoy día tener la responsabilidad de tomar este fierro caliente que significa dirigir a Wander por las circunstancias que estamos pasando usted pertenece al olorigrama de Wander a la estructura de Wander por estar en el fútbol joven etcétera etcétera sobre lo mismo le quiero preguntar cuánto le afecta a los jugadores de la cantera a los chicos jóvenes que van subiendo al primer equipo esta falta de consecuencias de ideas que existen en el club de los cambios de propuestas de un técnico a otro no solamente de que se cambien técnicos sino que a veces son técnicos que proponen cosas absolutamente distintas cuánto le afecta esta falta de consecuencias a los jugadores jóvenes por poner un ejemplo Gabriel Rojas era el goleador de la cantera todos lo conocíamos por eso y llega a primera y lo terminamos viendo creo que hasta que jugó de lateral había jugado tres partidos jugando en el área o sea siempre jugó en otros puestos y nunca donde se había desarrollado cuánto afecta esta falta de consecuencias de ideas a los chicos de la cantera sin duda que afecta mucho porque cada técnico tiene su su forma su idea su sistema ¿no es cierto? y por momento no tiene ninguna relación con lo que se está formando entonces pero hoy en día se ha se ha creado una una metodología en el club para el área formativa en el cual obviamente el técnico que llega al primer equipo tiene que tratar de venir lo más alineado posible a esa formación para que así el día de mañana no pase lo que lo que tú me estás comentando con Gabriel hoy día Gabriel creo que se vio bastante bien ¿no es cierto? y eso es producto del conocimiento que nosotros tenemos sobre Gabriel de poder ponerlo en la posición donde más cómodo se siente si yo no lo hice conocido a Gabriel a lo mejor le hice buscar otra posición ¿no es cierto? como pasó por el momento o sencillamente por el beneficio de lo que uno puede ver en el momento lo puede usar en otras en otras zonas del campo de juego donde cree que uno le puede rendir o le puede sacar mayor provecho pero el conocimiento de tenerlo en el área formativa y que haya sido como tú lo dices goleador eso nos permitió ahora de que ingresara y ingresara en la posición que más cómodo se siente de hecho incluso tuvo hasta una posibilidad de gole por eso que el día de mañana esa metodología tenga mucha relación con lo que vaya a pasar en un primer equipo para que así no se vea afectada la formación y no se corte la formación del paso de una juvenil a un primer equipo nosotros estamos en busca de eso que tenga mucha relación para que así así podamos tener la mayor cantidad de gente en un primer equipo pero con armas que se puedan defender y lo otro también que quiero destacar acá por momentos se les pegan muchos palos se critica mucho el área formativa y y quiero también dejar este mensaje para la gente no se olvide que el área formativa no participa hace dos años en el fútbol formativo desde el estallido social alcanzamos a jugar una pura fecha y mucho tiempo que ha pasado hasta la fecha hubieron muchos meses de zoom que solamente era para mantenerlo activo pero no es lo mismo entrenar que entrar en competencia entonces mañana nosotros pedimos que que los Jaco Cartagena hoy día entró Paolo Guajardo tuvo un tiro afuera imagínate si esos esos juveniles estuviesen en la competencia y cuando se le necesitara acá ya vinieran con una competencia que es totalmente distinto a entrenar en la semana yo creo que vendrían mucho más avanzado entonces hay que tenerle un poco paciencia a ellos hay que darle un poquito más de tiempo y ya llegará el momento en que ellos serán la base de este plantel de Santiago Ander de la institución y no me cae ninguna duda que lo van a defender de esa manera hoy día terminamos jugando con mucha gente de casa y lo sintieron así y estuvieron entregando hasta el último minuto el poder levantar el resultado y el poder quedarse con la llave La última por mi parte Moisés yo sé que acá es un tema muy complicado empezar a hablar de esto porque terminamos nosotros disparando los precios de los jugadores a veces pero hay un jugador que dejó un muy buen recuerdo en el hincha Wanderino que además alcanzó el mejor momento de su carrera a mi entender con usted la banca técnica le gustaría en caso de seguir al mando del club volver a contar con Reiner Castro en Santiago Wander de Valparaíso y en caso de que haya otro técnico en Wander cuáles son las características qué es lo que le podría aportar Reiner a este Wander considerando especialmente ahora que estamos limitados en cuanto a la cantidad de jugadores que podemos traer y por lo mismo que los que lleguen tienen que ser prácticamente en el fútbol es difícil ir a la segura pero pero sí que existan grandes posibilidades o que los hechos hablen de que seguramente vaya a poder rendir Mira te lo acabo de decir que una de las formas que me gusta de jugar es con los extremos bien abiertos y Reiner cae justo en ese sistema o en ese esquema como lo quieran visualizar ustedes entonces es un jugador que más encima cuando estuvo en Santiago Wander lo hizo bastante bien y si hoy día está la posibilidad de que viniera nosotros como hincha lo vamos a disfrutar al máximo porque no me cae ninguna duda que él también ya conoce la institución ya sabe cómo entregarse ya sabe cómo la gente ya sabe cómo juega ¿no es cierto? y obviamente cuando me tocó tenerlo yo quedé bastante satisfecho bastante grato con lo que él entregaba cada vez que que nosotros lo poníamos de titular entonces sin duda que un jugador que que apetece que ayuda a vos ayudaría mejor dicho mucho a lo que él el plantero hoy en día pero obviamente él tiene una situación contractual con Temuco ya eso queda en manos de la gente que venga el día de mañana o quienes quieren tal vez venga otra persona se sienta acá y no quiere un extremo ¿sí? quiere en otras posiciones pero por eso te digo sin duda que yo como hincha guanderino por lo que mostró hasta el momento que se fue sin duda que me gustaría volver a tenerlo más encima que hoy día es una de las cartas fundamentales que tiene Temuco y que lo está lo está llevando a pasar llave en esta Copa Chile y a andar en un muy buen momento en el Campeonato Nacional de la V muy agradecido por todo el tiempo Moisés y que tenga un muy buen retorno no, encantado cuídate un abrazo chau chau continuamos con las preguntas de Gonzalo Hermosilla de Foul bienvenido Gonzalo muchas gracias Nicolás muy buenas noches muy buenas noches Moisés gusto ir junto con saludarlo espero que a pesar del resultado usted se encuentre bien y tranquilo la pregunta es la siguiente profesor sabemos que usted es un gran referente para todos los hinchas de Wander y también por qué no para el balompié nacional en todos los equipos que usted muy respetado todo hoy que les transmitió a los jugadores en especial en este partido habló que le tocó dirigir a su hijo le tocó dirigir un par de jugadores más jóvenes jugadores experimentados como Vian hacia adelante que les transmitió a usted como hincha de Santiago Wander esta vez como el técnico interino si se puede decir pero que les transmitió a usted la pasión el sentimiento Wanderino antes de entrar a la cancha cuénteme profesor muchas gracias buenas noches buenas noches bueno lo vuelvo a repetir fueron muy pocos los momentos que pudimos compartir con todo el plantel solamente fueron un par de horas pero lo primero que tratamos de transmitirle a este plantel fue tranquilidad de parte nuestra y hacerle entender que las únicas personas que pueden sacar esta tarea adelante eran ellos pero con mucha actitud con mucho convencimiento pero para tener actitud y convencimiento tenían que estar muy bien de la cabeza yo creo que ese fue lo primordial que se le transmitió a este plantel y al parecer lo que le transmitimos más allá de saber ellos que hay hay un pueblo importante como Alparaíso que lo único que quiere es una alegría deportiva de parte nuestra ¿no es cierto? que sus familias están detrás que sus familias también sufren como sufren muchos de ellos es cosa de entrar al camarín y ver en qué situación se encuentran pero lo que se transmitió fue eso y quedó demostrado y al parecer lo entendieron de esa manera porque con 10 jugadores nunca dejaron de meter nunca dejaron de buscar el alcorriar nunca bajaron los brazos y lo dije hace poquito en TNT tuvimos un viaje terrible ayer en el cual salimos de Mantagua dos y media y llegamos a la una de la madrugada acá a Concepción en Bú en donde nos pegamos un taco por los controles sanitarios casi de tres horas entonces todo eso también es un desgaste enorme a eso se le suma el campo de juego que está bastante pesado y un Real que también está en busca de una clasificación pero lo vuelvo a repetir nosotros al parecer entendieron muy bien el mensaje y lo único que nos queda es la gratitud de cómo se entregaron hoy día dentro del campo de juego para ir a buscar ese resultado Muy bien continuamos con las preguntas de Benjamín Morales mirada deportiva bienvenido Benjamín Gracias Nico hola que tal Moisés buenas noches buenas noches Benjamín Moisés más allá de preguntarle acerca de los aspectos futbolísticos del día de hoy me gustaría preguntarle acerca de una declaración que dio Mauricio pospartido que él indicó que le gustaría que usted fuera el hombre que continuara con este proceso en ese sentido me gustaría preguntarle cómo se toman las declaraciones de Mauricio Viana bueno sabemos que él es el capitán del equipo y me gustaría preguntarle si esas palabras le dan el ánimo para tomar este fierro caliente primero que todo yo le quiero agradecer mucho Mauricio por por sus palabras por por tener ese deseo que que nuestro cuerpo técnico esté a cargo de de este mando ¿no cierto? de que crean ellos que somos nosotros los que lo podemos guiar a a sacar la tarea adelante estuve en una situación muy similar hace un par de años atrás ¿no cierto? en el cual encontramos un plantel también muy muy decaído y bueno hicimos el trabajo sucio como sanarlos de la cabeza sanarlos futbolísticamente y cuando le incorporamos la la los refuerzos y creíamos que ya habíamos levantado y te íbamos levantando en lo futbolístico también se nos se toma la determinación de parte del club que teníamos que salir y hoy obviamente que a esas palabras de Mauricio nosotros también tenemos ya la experiencia suficiente y obviamente que también hay que conversarlo yo le agradezco mucho Mauricio nosotros también si viendo cómo se entregaron hoy día y si hacer así de aquí para adelante más un par de refuerzos que se puedan sumar no nos cae ninguna duda que nos podemos sentar el día de mañana a conversar con con el director de Santiago Wander y evaluar si podemos ser nosotros o no y si no seguiremos trabajando y aportando lo que nosotros hemos aportado hasta el día de hoy a Santiago Wander que formar nuestros jugadores para que el día de mañana puedan ser la principal alma de un plantel de Santiago Wander perfecto Moisés y la última por mi parte llegando me gustaría preguntarle acerca antes antes de la ¿te quedaste pegado? Benjamin ¿te quedaste pegado? ¿podrías repetirla por favor? no se entendió ¿ahora se escucha bien? sí, ahora sí Benja ¿te escucha? no, de nuevo se pegó ¿te escucha? ¿te escucha bien? no se escucha Benja, lamentablemente no se te escucha muy bien dejamos hasta acá entonces esta atención de prensa le agradecemos al profesor Moisés por su tiempo le deseamos un buen retorno a casa a él y a todo el plantel que estén muy bien cuídense hasta la próxima chau buenas noches gracias chau 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 profe gracias chau 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 chiquillos vamos a hablar cuídense Carlos gracias por todo